Porque si ustedes no piden agrupaciones, nosotros no podemos venir. Gracias por haber pedido que viniera la música de este horno, de esta abandononona. La verdad, somos públicos que se han portado bien lindos, se han portado a toda madre con la abandononona. Arriba Rafael Nadal, ¡ajadas por la compra! Arriba Rafael Nadal, ¡ajadas por la compra! Arriba Rafael Nadal, ¡ajadas por la compra! Tú ya no vives en mí. ¡Aquí vamos a vivir! Podemos vivir la vida. Por eso esta noche, por habernos traicionado, por habernos engañado, desde aquí de Rafael Nadal, ¡ajadas por la compra! ¡Aquí vamos a vivir! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí vamos a vivir! ¡Aquí vamos a vivir! ¡Qué bonito! Por eso fue el dolor Hace tiempo fuiste mi corazón El espíritu Después de tantas lágrimas que no habrás quedado sin ti Esa la vida de ti no va Si quieres que sin ti no me morir Hace tiempo que tú Ya no me dejes de mí Si quieres que me vas a recogar Para mi corazón Sólo es un desagado La tempestad La tempestad Si quieres que me vas a recogar Si quieres que sin ti no me morir Hace tiempo que tú No me dejes de mí Si quieres que me vas a recogar Para mi corazón Sólo es un desagado Hace tiempo que tú Y hace que te acerque Yo también te esperaba Que se acerque Que tú ¡Una! ¿Otra vez? ¿Otra vez la mínima canción? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 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 Sí Gracias por ver el video.